¿Qué onda PeopleGamer? ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente bien. Mi gamer tag es MKI Carrera y bienvenidos a este quinto y penúltimo enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión nos toca jugar a los chicos de MK vs. el Team As. Y aquí como siempre comentando con nosotros, MKFTiger. Gente, buenas noches. Bienvenidos a este quinto enfrentamiento del día de hoy. Vamos a ver a los MK que vienen imparables vs. Asgaming que vienen imparables. Están idénticos en las tablas. Mismos puntos, Dika. Mismas rondas a favor, mismas rondas en contra. Y aquí se va a decidir, Dika, quién es mejor. Si los chicos de MK o los chicos de Asgaming antes lava. Y pues bueno, vamos a ver porque como pueden ver en las tablas vienen idénticos en puntos. Así es que aquí se decide, Dika, el primer lugar. Así es que vamos a ver qué tal les va. Y este enfrentamiento pronto lo vamos a ver, ¿no? Pronto lo vamos a ver. Entonces, pues vamos a darle, Dika. Vamos, vamos a darle a este penúltimo enfrentamiento que, como comentan, ¿no? Estos dos chicos vienen de ganar sus anteriores dos enfrentamientos. Así que bueno, están peleando por el primer lugar y el liderato de esta tabla. Así que vamos a ver ahora sí, como dicen, de qué cuero sale el más Correa. Bueno, mucha gente pregunta, ¿para cuándo la Gears Launch de Gears of War 4? Bueno, sí gente, la vamos a hacer ya próximamente. Terminando esta liga voy a hacerla para las inscripciones. En muchos lugares ya están apartados, gente. De gente, le estoy dando prioridad a la gente que está participando actualmente en nuestras ligas. Antes necesito ver cuántos lugares se llenan para después ya dar la convocatoria para todos ustedes. Y estén muy pendientes porque también se van a llenar rapidísimo. Y no es nuestro interés ser los primeros primeritos en sacar una liga porque sabemos que sería absurdo porque sería ver equipos que no tienen mucha experiencia todavía en los mapas. Vamos a sacarla bien esa liga y en su momento la vamos a sacar pero ya con equipos que ya hayan probado el juego, que ya hayan probado tácticas, reglas y todo para que se puedan dar buenos espectáculos. Así es que vamos a ver y pues vamos a escucharlos. ¡Oh, qué buena granada! Granada de fragmentación bastante, bastante bien por los chicos, por parte de los chicos de MKML, lo cual les pone una muy buena posición. Tres jugadores contra uno solamente y le van a dar con todo. ¡Uy! Casi lo derriban, se pegó bastante, bastante mal a la pared. Tienen un digger ahí para alejarlo de la pared y empezarlo a presionar, me imagino. Y vamos a ver qué es lo que hacen estos chicos. Ya, listo por ahí y primera ronda para los chicos de MKML. Primera ronda y muy bien jugada, ¿eh, Dika? Muy, muy bien jugada. Bastante, bastante bien jugada. Muy superiores en esta ronda que los chicos de Asgaming. Y pues bueno, vamos a narrar esta, Dika, y te dejo a Eternal, que hizo una muy buena baja con esas granadas. Efectivamente, y que además obviamente es el MVP de esta partida, Mela. Así que bueno, lo estamos viendo en pantalla. Se cruza bastante, bastante bien. Tira una humo muy, muy correcta por ahí. Ahora va a tomar el grado de fragmentación. Y me imagino que efectivamente va a lanzar una nada más. ¡Uy! Se les corrió un chico ahí por el grado de fragmentación. ¡Qué mala verdad! Por parte de sus compañeros y empiezan a retroceder los chicos de Asgaming. Muy bien ahí, un chico de MK hace la primera baja. Y este también me lo van a cruzar cruzadísimo. Está prácticamente ya en el suelo. ¡Lo pateó! ¡Oh! ¡Cómo chingas! ¿Lo pateó? No, qué mal, qué mal. Qué mal otro chico estaba ahí solito, Dika. Y lo pateó. Bueno, pero ya se lo llevó. Quedan dos, dos. Pero qué bien, Greg, Asg. Que lo... Se lo... Estaba ahí como que esperando. Dijo, ah, qué buena. ¿Viste que tienen? Vienen con prótesis también y tienen que aprovechar y subir. ¡Qué buena! Muy bien. No, es que este chico de MK está saltando al bulto de cemento, eh. Bastante, bastante mal. No, bueno. Dika, están dándole con todo. Pero mira lo que son las cosas, Dika. Ya empataron, eh. La cosa va a estar bastante bien, eh. Bastante... Sí, sin lugar a dudas. Se va a poner bastante interesante, al parecer. Una ronda para allá, otra ronda para acá. Ahora, vamos a escucharlos a ver qué es lo que sucede en esta tercera ronda de juego. Yo también, güey. Me toco en el medio, güey. Aguanta, vosotros me llevamos a ver. Está saltando lag. No mames, lo dejé bien rojo, güey. No cae. Puto lag de mierda. Entra, entra, entra. Aguas, atrás, 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 atrás. No, buena. Atrás. No mames, lo dejé. Ay, verga, güey. No merece. Bueno, agárralo, agárralo. Buena, cabrón. Atrás, atrás, atrás. Muerte, subita. Gente, hijo de tu puta madre. Ven, perro. No, güey. No. Qué pendejo. No mames. No, y báilale por güey. No, mames. No, no, güey. Se vio bien cagado. Le decía, vente, pendejo. Vente, puto. Y que lo bajan, güey. No, mames. No, no, no. Muy bien los chicos de MK en esta ronda. Sí, muy, muy bien aquí. Segunda ronda, vele. Y va a tomar la delantera por ahora. Dos a uno. Bastante bien jugado por parte de la mano de Imperalti. Van, que este chico va en MVP. Lo ven. Ahora sí está jugando mal, 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 mal. Cero no ha matado a nadie. No ha bajado a nadie. Prácticamente sin asistencia. Solamente con cinco puntos. Y lo han matado tres veces ya. Así que, bueno, vamos a ver. Ojalá se les puede. Ese chico lo ven. Por ahí, prácticamente tiene el uno versus uno. Uy, está tocadísimo, vele. Pero, bueno, retrocede bastante, bastante bien. Aquí Eternal sería la primera baja con las gradas de fragmentación. Se mueve bastante bien. Ahora se va a poner agresivo, al parecer. Muy bien, Leviathan. Y ahora los chicos de Az están presionando a Imperalti. No, no, perdón. Los chicos de MK llegaron a Leviathan para ayudar a Imperalti. Para presionar a este chico y llevárselo bastante, bastante bien. Están presionando. Se lo van a llevar, melea. Y ya se lo van a llevar. Es fácil esto. Y tercera ronda para los chicos de MK. Y que le meten una buena patiza ahí, ¿eh? Sí, poniéndole salecita. Y, pues, ya estamos viendo. Los chicos de MK vienen muy bien, ¿eh? Vienen bastante bien. Y los chicos de Lava, pues, le están dando un GG, ¿eh? Uf. Uf, vamos a oírlos. Qué pedo, ¿eh? Aguanta, aguanta. Aguanta, no. Gáne la jornada, también. Se me abrió uno por volta. Se me abrió uno por volta. No tengo a nadie, ¿eh? Cambiaron, ¿eh? Aguanta, se me abrió uno un poquito, güey. Buena. Cayó, 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 cayó. ¡Oh! Triple de este chico, ¿eh? Marca, güey, marca. Qué bien jugó. ¡Bastante bien, Loki! Aguanta, con pura lanter. Pura lanter, pura lanter. Pura lanter. Vamos con las ganadas, ¿eh? Aguanta, los chicos. Ay, qué pedo. No, bueno. Ya caíte, pendejo. Ay. Sí, güey. Pues otra ronda, Vika. Otra ronda. Y los chicos de Lava recuperan. Y, pues, ojalá que recuperen bien, ¿eh? Sí, nos están jugando bastante, bastante mejor por ahora los chicos de MK. Pero en esta ronda se fueron muy superiores los chicos de Asmele. Y ahora, pues, nada. Llevan una segunda ronda. Y ahora vamos a ver si sigue Imperative Mele como MVP de la partida, ¿eh? Pues sí, exactamente. Vamos a ver. Va igual a su uno versus uno ahí. Pero bueno, este chico de As ya le tiene más respeto. Se queda en una posición un poco más defensiva. Mientras que este chico Imperative obviamente va a presionarlo. Va a intentar buscar esa baja. Y por lo menos, si no, controlar esa zona. No mames. Lo había dejado tocadísimo este chico de As. Imperative bastante, bastante bien. Lo hace pedazos ahí. Se cubre muy bien y pega dos disparos muy buenos. Uy, por ahí descuento por parte de ambos equipos. Eternal por parte de MK y Gretz por parte de As. Muy bien ahí Sommer Mele. Muy bien, Eternal otra vez. Y ahora están dos contra uno. Solamente este chico para la salvación de los chicos de As, que es Loki, ¿no? Como si Imperative se mueve bastante, bastante mal al principio. Pero bueno, ahí ya lo recupera. Está muy tocado a Dios. Bueno, se movió un chingo, pero no daba nada, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve si vas a estar rebotando como locos y no vas a pegar nada? Y les van a meter el punto a estos chicos. Eterna le pegó dos putazos bastante bien. ¡Qué buena, Dica! Y Loki se lleva a la ronda. ¡Qué buena jugada por parte de Loki! Increíble lo que acabamos de ver. Y Loki nos acaba de regalar una jugada bastante buena. Y mira, saca la ronda, Dica. Y pues, qué enfrentamiento tan, tan parejo, Dica. Muy buen enfrentamiento estamos viendo, gente. Sí, si no va a la danza, nos vamos a ir hasta la última ronda, así que vamos a escuchar, güey. Empita azul, empita azul, empita azul, empita azul. Empita azul, empita azul. Agarla, agarla, agarla. Tocadísimo. ¡Tirelo, tirelo, tirelo! ¡Cayó! Ya lo derruinó, mancaraca. Metieron dos, güey. Pero lo aven, muy bien, doble baja, ahí abajo. Buena, Loki. ¡Loki! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, Loki! ¡No mames! ¡Uuuh, Eternal! Llegaron los dos, yo puedo espaciar. Sí, güey. Me llegó uno, güey. Con el daño, otro están dos a uno, eh. A tirarlo, güey. A Beastly, a ver qué fue. ¿Dónde está? Uno de la lado derecho, uno de la izquierda. Ahí me dio hipo. Si yo pude con esos, güeyes, tú también puedes, güey. Mátese, mátese. Sí, sí, dale. Púchalo, púchalo. Púchalo, púchalo. ¡Buena, buena! ¡Buena, güey! ¡Uy, ca! Atrás de ti, en L, en L, de abajo. Ya se va. La pita azul, la pita azul, la pita azul, la pita azul. Pito chupo, güey. Pito chupo, se alburía este solo, este pendejo. Bueno, ahí está quedándole. ¡Guántala, guántala! Dice, por pito chupo, dice. Ay, está bien, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Muy parejo, estoy viendo un enfrentamiento bastante parejo. Y van a comprar el punto muerto. ¿Comprarán el punto muerto? Yo creo que es legal. Sí, Dica, pues. Mira, los chicos de... De... De AS lo han hecho todo mal, pero le están saliendo las cosas. Y los chicos de MK lo están haciendo bien. Terminan con superioridad numérica y terminan siempre en muerte súbita, Dica. Y ya vieron que la muerte súbita de hace rato lo desfavoreció. Este chico hizo una jugada bastante buena. Y pues mira, Dica, GG, ¿no? Punto muerto. Y pues bueno, ni modo. Vamos a otra ronda más. Y ahora sí, aquí va a terminar sí o sí. Porque en caso de otro punto muerto sería empate. Y bueno, cualquier ronda para un equipo, pues bueno, les daría la victoria. Así que pues nada, vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos, vamos, vamos a verlos. Y esperan que siguen en MVP de la partida, ¿eh? Sí. Tiene, oh, pero ya por nada, ya por nada, ya por nada. Y pues ahora suben dos, súbelo a Ben y sube Imperative. Vamos a ver si les resulta porque estarían prácticamente descuidando las granas de fragmentación. Y la parte de abajo, si los chicos de A se apuran, pues podrían cruzar, podrían intentar presionar con esos tres jugadores a los dos chicos de abajo e intentar pues sacar rápidas esas bajas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahí casi que desperdicie una granada. ¡Uy, Imperative! O GG, Dica. GG. O GG. Se tienen que apurar, ¿eh? Se tienen que apurar. Tienen que apresionar. Mira, aquí tiene este chico solo ahí y lo podrían haber presionado. O subir, Dica, ¿eh? Sí, cualquiera de las dos opciones es buena. Digo, obviamente creo que yo me iría por este chico de Eterna. Se me hace un blanco más fácil. Y recuerden, gente, que en punto de las once y media del día de hoy, jueves, vamos a tener la salida mundial estrena a las doce en punto de Gears of War 4. Y lo voy a estar transmitiendo completamente en vivo. Van a estar los MK aquí jugando con nosotros. Y pues espero que nos acompañen para que puedan jugar, ver todos los mapas que vienen con el juego. Y pues nos vean ahí haciendo estrategias y jugando y todo ese tipo de cosas. A ver qué tal nos va. Qué buena por Eterna, ¿eh? Y ya empató, pero se lo podrían comer a este chico, ¿eh? Uh, ya lo bajaron. Qué bien lo bajaron. Y bien, Sumer ya tiene esa baja. Y los chicos deberían de estar ya preocupando, ¿eh? Y pues deberían de tomar una decisión de ir por uno. Ya, mira, van por este... Sí, ya van a tomar uno. Y pues uno ya se fue a esconder a butacas. Y yo creo que muy mal, Vika, porque... Ahí va a estar fácil, ¿eh? Ya corrió. ¡Uy, casi! Le pegué ese arco, Vika, ¿eh? ¡Uy! Me dejó súper tocado, Vika. Debería haber otro tipo de avanzar ya por el otro lado. Ya deberían de ir subiendo poco a poco, Vika. Encerrándolos. Vamos a ponernos en las cámaras de ellos para que veamos cómo están. De aquí se puede ver todo el panorama completo. Cómo suben de cada lado y cada uno está cuidando un lado. Y se van a ir contra uno, ¿eh? Se van a ir contra este. Van a optar para irse contra este. Sí, muy bien. Uy, pero por poco. Ya se deberían de haber... Ya los cruzaron bien cruzados, Vika. Ya se tienen que meter los otros. Porque si no se les va a venir la noche. Ya se tienen que venir. Uy, cuidado. Y no, bueno, Vika. No se animaron, ¿eh? Y se deberían de haber animado ya. Era meterse, Vika. Se están defendiendo bastante, bastante bien los chicos de VK ahí, ¿eh? ¡Oh, qué mala granada! Y pues ya se tienen que apurar porque tiene otro empate, Vika. Bueno, ahí lo ven. Se llevó uno, pero bueno, lo derribó. Y pues ya está. Oh, ya está. Muy serios problemas de Vezal. No, tocadísimo, Vika, tocadísimo. Tocadísimo, Vika, ya. ¡Oh! Qué buena, pero no les conviene ahí. Tienen que ir por el todo, por el todo, Vika, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Qué buena partida acabamos de ver! Los chicos de A sacan la ronda. Un enfrentamiento bastante, bastante bueno y bastante parejo, a pesar de que se les fue un jugador a los chicos de MK. ¡Qué buen enfrentamiento dieron, eh! ¡Qué buen enfrentamiento dieron! Pero los chicos de... 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 De A's Gaming sacan la ronda por... Por nada, Vika, ¿eh? Por nada. Jugaron muy bien. Y pues bueno, vamos a ver las tablas. Los chicos de A's Gaming se ponen con nueve puntos. Los chicos de MK con seis. Y pues vamos a ver el duelo, Vika, de los... De los perdedores, por así decirlos. Vamos a ver quién es el menos peor. Ya acabamos de ver el mejor enfrentamiento y pues nos toca ver... El de los... El de los peores lugares de este grupo. Así es que, gente. Vámonos. Like y favoritos. Adiós. Bye, bye. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.